Luis entró a estudiar en un colegio militar y después comenzó la carrera de ingeniería en el ejército y aunque parecía que su vida estaba totalmente planeada, su rumbo cambió debido a su espíritu aventurero. Abandonó la carrera de ingeniería en el ejército y comenzó a trabajar en el departamento agrario de la secretaria de Hacienda. Pero esto aún no le llenaba, necesitaba disfrutar la vida y descubrir su pasión. Fue entonces cuando Luis Aguilar se aventuró a un cambio de aires y se mudó temporalmente al puerto de Mazatlán, Sinaloa. Ahí se dedicó a la pesca, fundando su propio negocio pesquero dedicado a la caza de tiburones y la venta de vísceras de estos animales para clientes en Estados Unidos. El negocio de Luis comenzó a ir bien y con el tiempo pudo alternar su estadía entre Sinaloa y Ciudad de México a donde recurría constantemente a visitar a su casa.